yo voy a escoger lo mismo de la otra vez porque es mi mapa y es mismo de juego fundación abajo y adentro como tú dices así dijiste tú pero yo me equivoqué porque yo pensé que era abajo adentro y afuera adentro y afuera que diga adentro y abajo es lo mismo adentro y abajo y era adentro y afuera quiere morir tan rápido quieres morir la 23 esta vez porque la otra vez por favor el partido hasta que cuatro rondas de ella ya sé que te depositaron por paypal te pusieron ahí cuatro rondas por tantos pesos ay interesante si mal no recuerdo una quedó 5 4 y la otra 7 que 7 4 a nos pasamos ganamos los dos en fin anyway venga 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 y vamos los dos sí esa primera ronda era una prueba para Lucía me ha vendido el más y ya veo que no no lo ha vendido No, no lo he vendido Vale, vale, no lo vendió Curenai traga más tiros, qué bueno Ay, no Es que Sin lancer no me hallo Ah, empezamos Sin lancer Sin lancer 95, gorda Cambiamos de marido ¿Por qué te haces un 95? Sí, sí, ¿qué haces ese cantos aquí? Ay, no Ya vas a empezar a quejarte No, no, no Especialmente, me estás desconcentrando de tantas excusas que estás poniendo ¿Qué? Yo no dije no me hallo, yo dije lancer No, no te estoy afectando Ok, ok No, no Vale, ya la voy a cambiar No me gusta ese lado porque me estoy metiendo Vale, vale, ya Tranquilo Pasa nada Venga, crack Venga, crack Vamos Ahora sí, le damos Ahora sí, le damos La voy a cambiar La voy a cambiar 20, 30 20, 30 Pero por qué 95, vale No, ya me llegaron Para, para Bueno Tres veces en las tres rondas se han quedado 95% Vale, vale ¿Por qué? Porque Goku me protege Goku me protege Es entrenamiento con gato Es entrenamiento con gato Ya sabes Ya sabes Dale Dale Enemigo localizado Ya que sí, ya que sí Cuidado, curate Cuidado Porque tienes hijos No 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 Viste, ¿de dónde me mató? Viste, ¿de dónde me mató? No me lo creo Esto no está pasando Dale tu cuerpo a alegría, Macarena Macarena Vale 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 Vale, ya pues, ya Mira las curas Ahora no se te acergan Ahora no se te acergan Jun, Jun Jun Venga, venga, venga Venga, venga No me lo estoy creyendo de verdad, está cobradísima también, está cobradísima bien, vamos, 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 es que les quise dejar ganar otra porque se veía mucho el 4-1, si para que Howard llegara a 1, por eso fue por otra cosa Ah ya, ya, con razón, ya entiendo, ya entiendo Ya entendimos No puede ser, 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 no puede ser No, 10% No me matan tan... ¡No! ¡Buena! ¡Qué feo! Te estás grabando, Melody Buena, buena, buena A la bestia, 1-7, que humillación es Fliquen el terror ahí Fliquen el terror ahí No, si me mató, 8-7, pero si me mató No, menos, menos, menos Ajá Se puso bonito esto, vamos Esto está intenso No, no Ya se puso nerviosa, vamos, vamos, hay que aprovechar, hay que aprovechar Nerviosa Está empezando a chutar las manos Mira, mira, mira Claro que no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Si, si, si Bien, venga, venga, venga Uy, qué buen tiro Soy roja, Cure, soy roja, Cure Nooo Buena No, bueno, créanme Esta partida, Dios mío Como si Está bien Está bien, está bien Ay, no puedo tomar captura Ya le tomo Ya le tomo Ya le tomo para subir la Ya se me hizo efectivo y te cure Y que todos insulten a Howard Ay, GG Ya se me hizo efectivo La transferencia Buena esa, buena esa, gracias Eso es que A ver Ahora vamos, ahora vamos Ah, no eran los mapas Si, de hecho No cambiamos, no cambiamos, ¿verdad? La estaba hosteando Curenai Si, la hostea No, pero yo estoy transmitiendo No, pero yo estoy transmitiendo Ah, ok Ah, ok O como quieres No se la hosteo yo Oye, oye Que se sienta poderoso Que se sienta poderoso Ya me gustó esto de De hacerlo pedazos con una sola bala Bal Ay, ay Ay, mira si va a ser host Va bien, va bien Va bien, va bien Somos canto, somos canto Arriba, para arriba Ah, yo voy para arriba Ah, yo voy para arriba Ah, yo voy para arriba Ajá 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 Que más para quieren Que sean juegos Que sean juegos Ascensor, que sean juegos Ascensor Ah, no, no, no En juegos ¿Cómo? En juegos En juegos En juegos Es que cual es el que se quemó Ah, ya Ah, ya Solo nace en el... Ajá Ajá Solo nace ahí Ajá, pero se nace ahí Ok, ok En juegos, ah, ya En juegos, ah, ya Si, si, si Fuego amigo, ¿no? Es que... Es que... Mmm... Creo que no Creo que no Creo que no Pero... Como no fue Jimmy Es Jimmy Ah, así no puse juego 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 Bien, se pudieron Bien, se pudieron también Ustedes cantaban juntitas Sí, sí, sí Claro que no Claro que no Montonera ¿Qué es? Mentiros A Melody A Melody No No, 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 no Venga, venga, 공rip, venga Trac, 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 trac y ocho, cuarenta Aquí no entiendo muy bien cómo se va a hacer porque no hay mucha cobertura, creo. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más interesante? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Veamos, veamos, veamos. Venga, 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 venga. El poder ver, el poder ver, el poder tren, el poder rastra, el poder rastra. Rastra, rastra. Rastra, rastra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena, Kray! Vámonos, vámonos. Acuérdate que siempre le dejamos la primera para confiar. Sí, 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 no hay que confiar, no hay que confiar. Esta vez sí, hoy... Vol. Vale, vale. Vámonos, Kray. Vámonos, Kray. Vámonos, Kray. Vámonos, vámonos. Vámonos, Vámonos, Vámonos. ¡Ay, me tolé! ¡Ay, me tolé! ¡Aquí vienen! ¡Uy, brinqué! ¡Uy, brinqué! ¡Buena, Kray! Oh, está rojo ya. Crack, crack. Crack, crack. Parezco rana. Parezco rana. Crack, crack. Crack, crack. Jago, te quieren distraer ya. Ya, 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 ya. No necesitamos Arty maña. Arty maña. Mira, mira, mira. Vamos. Ah, me bajaron, me bajaron. Mulki, tú puedes. No. Porque cambio a granada esta porquería. Ay, no. Cambié a granada sin querer. Qué asco. Qué leche. Qué leche, qué leche. No creo de verdad. Estas mujeres ganando. Las desveladas, desveladas han surtido el efecto rojo. El efecto rojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Está roja! ¡Está roja! ¡Está roja! ¡Bush! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Pum! 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 Crack! Crack! ¡Pum! ¡Pum! Ya sabes. No sé qué tiene esta mujer en ese personaje. Pa mi que estaba jugando en PC y se hackeó el personaje para que te haya. ¡No va! ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo te voy a dar en todas las rondas con el 25%? ¿En un tiro? ¿Qué pasa? Asteria me dijo, ay, te lo han hecho y la... Pues sí me dejaste bien roja, pero eso no quiere decir que... ¡Ay, me llegó! ¡Ay, me llegó! ¡No! 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 Mira, a ver, mira el tiro que se traga, a ver. ¡No! ¡No, de verdad! ¿Dónde está? ¡Ay! Hay algo muy raro con estas mujeres hoy. Hay algo demasiado raro con estas mujeres. Con razón querían jugar. Algo hicieron ahí. ¿Qué? ¿Qué? Yo dije, vamos a jugar porque mañana descanso. Algo hicieron. Con razón desde tempranito en Twitter, diciendo, ay, que la revancha, ¿qué tal? Con razón. Te compraron un bolso y le fueron un día. Yo solo porque te felicité y de ahí surgió el tema. De hecho. La actualidad. Sí, 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 sí. ¡Van contigo! ¡Van contigo! ¡Van contigo! ¡Van contigo! ¡Van contigo! ¡Van bueno! ¡Van discuss number 99! ¡Ich me distribuyó la chica de la Neonahí,áií! ¡No, pero ya se recuperó! ¡Dale dale por el pollo! ¡No me mu��la! de verdad no sé qué radio está pasando pero impresionante vamos y si se quedan en el tercer mapa y no vengas tú no manches no manches no me lo creo Melody por favor la regué no no es que la iba a matar pero vi a la cura en la derecha que hago matacule que animado esta partida no vale que empate chicas esta partida no vale ponte otro mapa ponte otro mapa desempate otra vez voy por fundación dale este mapa un ultimo mapa cuando quieras fundación para abajo este es mi mapa para abajo para donde para abajo para adentro que se vayan abajo para adentro para afuera tú estás traumando para adentro o sea ahí donde mismo ahorita donde mismo donde mismo donde mismo donde mismo ya esta es la definitiva la definitiva ya ya me cansé que pasa que pasa conmigo vamos Mel 25-21 ok j El que gane este mapa ya se queda con el campeonato del 2 contra 2 Hay que hacer uno que pongamos un reto Que se publique algo en el Facebook y en el Twitter Con relación a esto Hiki tiene que poner Howard es mi maestro y siempre lo será Si no tu pones lo mismo Va Va Quiero verlo en Twitter y en Facebook Ya no me va a pasar lo mismo Ya no me va a pasar lo mismo Ya no me va a pasar lo mismo Tranquila Venga 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 Vámonos 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 Para que hable diosito ya llevamos Donde empiezan a sudar las manos Aquí es donde tienes que ir Ah que paso Son las otras rotas Ah no va No va No va Ahora si lo sin llorar Hiki Venga 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 Donde Cure empieza a hacer sus memes Aquí es Te lo di Es aquí Es aquí Es aquí Es el importante No importa el pasado El pasado ya queda No 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 Este mira 7 0 7 a 0 No 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 vengas tú diciendo que En el 2005 Que es 2005 En el 2007 ¿Qué te pasa? Por favor respeta Abre los Facebook Abre los Twitter Instagram Abre los Instagram Está tocado No Dale Atrás Atrás Ay 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 Se pone interesante Se pone interesante esto Va por el boom ¿Donde vas? ¿Donde vas crack? ¿Tuyo crack? No Vale vale Bien 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 Come back come back Ay Tampoco me gusta Como que O sea Sé que estoy en stream Sé que es su team Oye vale Hay que tener consideración Tranquilo Tranquilo Consideración Consideración Oye mi Tranquilo Vamos Mel ¿Qué pasa? Tranquilo 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 No Pues es que me está dando la No me vengas con esa otra vez Por favor No es en serio No es en serio No es en serio ¿Puede ser? Puede ser Va por el volar Va por el volar No No puede ser No puede ser Ay Déjame ver mi Twitter Y mi Facebook Por favor Quiero ver una publicación Que debe venir por ahí Por ahí debe venir Un par de publicaciones En cada lado Diciendo ¿Qué tienen que decir? Que soy una diosita de Gears o qué? Howard Leroy Howard Leroy O sea Tienen que etiquetar nuevamente Para que aparezca allí yo Es mi maestro en Gears of War Ya Hay con esto Oh Buen día Vale, vale Déjame poner ahí Facebook Ahí va Va Vamos, vamos, vamos Con confianza